En medio de una riña, ya casi al terminar, uno habla y el que escucha no para de llorar Y en su mirada triste, de desamor y pena, descubre de repente, que el otro lo destierra ¿Quién lo ha perdido todo, ya fuera de lugar? Arruma en su maleta, la ropa sin planchar Su corazón herido empieza a latir fuerte, mientras que el otro ajeno ni late por su suerte Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, dos corazones rotos, en mundos diferentes Descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su modo, aquel que no sentía lo que sentía el otro Vagando por las calles, el traturdido y sol, comienza a darse cuenta que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples, que nunca de importancia, le comen la cabeza, le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota, porque perdió la apuesta, descubre que la vida, le está pasando cuenta Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, dos corazones rotos, en mundos diferentes Descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, dos corazones rotos, en mundos diferentes Descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias Y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias Y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia, que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto, quién es ese hombre, que me mira y me desnuda Una fiera inquieta, que me da mil vueltas, y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Como el sol caliente, mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Y daría todo, porque te quedarás Cuando no te tengo sin tu calor, yo me siento helada Y eres mi delirio Y eres mi delirio Y eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera de tantas dudas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!